La participación política no ocurre con libertad, con ejercicio autónomo para manifestar las ideas en esta entidad que está secuestrada por un partido político y por el crimen organizado, por supuesto. No les da la fuerza vener a su pueblo, no les da la fuerza los asesinatos que pasamos, ayer 11 muchachas, levantadas aquí en Guanajuato, que ustedes están sentados, comiendo del pueblo, sintiéndose del pueblo, que recuerden que todos tengan que estar allí y oiganlo bien, las veces que se les hicieron, el colectivo Guanajuato de los dos, y ahora de hoy en adelante, todos los ciudadanos, vamos a pedir a exigirles que trabajen y dejen de leer los cimientos. Las dos hijas levantadas, que ayer nos dejé ir a la corporalidad manifestante, ojos familiares, señores. Ustedes también tienen equipo de hijas, acuérdense ya a una licitada del Congreso del Amor, levantando a su hija por la inseguridad, y ustedes mismos nos dan como ciudadanos. ¡Qué vergüenza! Se ruega a los presentes, unarse de pie. Ciudadano Carlos Amarripa Aguirre, protesta en guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política para el Estado de Guanajuato, y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de fiscal general del Estado de Guanajuato, que se han conferido. Y ya es conocido como el fiscal más carnal de todo el país. Veamos el contexto. Sí, se están envalentonando en los estados, los congresos y los gobernadores para nombrar sus fiscalitos, los fiscales carnales, o sea, es un hecho. Primeramente, logremos los objetivos. Yo creo que va a ser importante la evaluación de todo el gabinete del gobernador actual. Hay que revisar la posible continuidad, no solo de estas dos personas, sino de todos los que están ahí en gobierno del Estado. ¿Cómo mide usted el fracaso? Por la falta de resultados y por el juicio social del ciudadano. En uno de los apaseos asesinaron al candidato que iba rumbo a la presidencia municipal. El 30 de agosto del 2018, recuerden ustedes, fue asesinado el regidor electo del Partido de la Revolución Democrática, el señor Agustín Banda. Hoy es 2019, ya estamos en agosto de 2019. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuáles son los resultados de ese gabinete de seguridad pública y de la propia fiscalía ratificada por otra década? No hay resultados. La situación está archivada en la carpeta de impunidad. Pero ya lo verán, el día de mañana que presentemos el plan de gobierno, que tendremos ahí un especial énfasis en uno de los temas que más le preocupan a la sociedad y que más nos ocupa a nosotros, que es la seguridad. Ya han venido a ocurrir asesinatos a políticos, lo que no garantiza la participación y la libre democracia en la entidad. El 17 de octubre del 2018, después, le dispararon y acribillaron al político José Mejía, en la carretera Valle de Santiago y Uriria. ¿Y qué pasó? No hay justicia. En verdad piensa que el PAN quiere volver a gobernar. Sin duda. Con esos liderazgos, el PAN ha muerto. Para cambiar la historia de Guanajuato, se necesita que gente decente, honesta y preparada, llegue a los espacios donde se toman las decisiones. Pepe Mejía es un joven que se ha preparado toda la vida para servir a su municipio y para representarte en el Congreso del Estado. Al final del día, es lo que la ciudadanía demanda, ¿no? Que se evalúen bien el trabajo, los resultados y ser muy objetivos. Estás viendo uno por uno, repercusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!